Es volver a reiterar a la población que tenemos un corte programado, importante, el día 30 a las 11 de la noche se corta el agua en lo que es Ciudad de Maldonado y Punta del Este y retomaremos, digamos, lo normal sobre la noche del 31, ya avisaremos, pero la razón de esto es reparar una reductora que es la máquina, digamos, el corazón de la distribución de agua de todos los barrios de Maldonado y Punta del Este porque no está en buenas condiciones y porque nos enfrentamos a una nueva temporada y tenemos en este momento los repuestos como para hacerlo, así que vamos a tener que parar un día y no arriesgar a que nos pase algo en temporada. Lunes 30 y martes 31, no obstante esto hay que aclarar que en diferentes puntos de la Ciudad de Maldonado y Punta del Este va a haber camiones cisternas por cualquier cosa que la gente precise y evidentemente ustedes después van a tener la posibilidad de filmar los lugares donde van a estar los camiones para pasar a la ciudadanía y evidentemente lo que nosotros siempre aconsejamos es que el 30, el lunes 30 a las 10 de la noche cierren todas las canillas, cierren el pase de agua del contador, desenchufen los calefones, fundamentalmente eso para que hasta que nosotros no les avisemos no vuelvan a abrir. Ahí evitarán las presiones que vienen junto con el agua y la turbidez que pueda haber del arrastre de cañerías. ¿De regreso? Porque también debe haber un sistema, no es abrir simplemente la canilla. No, no, tranquilamente cuando nosotros demos la orden de que ya pueden abrir, sin ninguna duda es porque ya se han purgado las cañerías, así que no tenemos riesgo. ¡Gracias!